Y ahora tenemos ya el último invitado con la red social Revolución ahora mismo en internet, ya superado a Twitter, tenemos aquí a uno de la comunidad de Instagramers del mundo y él va a estudiar un poquito esta red, cómo sacarle partido, porque mucha gente seguramente lo estáis utilizando, lo estáis empezando a conocerla, y bueno, va a dar unos consejitos para apretarlo en Instagram, básicamente. Me ha tocado el último toro de la tarde, Filipe González García Vicente Castaño Rúa Sánchez, francés, de familia extremeña, y un poco payaso también. Entonces os voy a coger 15-20 minutos para hablaros de Instagram y de lo sorprendente que es Instagram. ¿Quién está en Instagram aquí? ¿Quién tiene su cuenta en Instagram? ¿Todavía hay algunos que se resisten? Fotógrafos que dicen, ni eso de Instagram. ¿Qué es? Os lo voy a contar rápidamente y voy a contar cosas bonitas alrededor de Instagram, ¿vale? Cosas que están surgiendo en el mundo de la fotografía y que están inspirando incluso la forma de hacer fotografía e incluso hoy a los más grandes profesionales, ¿vale? Si funciona esto. Os cuento rápidamente, suelo hacer conferencias más largas, pero contaros que esto es un becario de Twitter que un día decidió montar un Twitter de fotos y lo llamó Instagram. Cuando iban por la calle, bueno, iban por la playa con su novia, y le dijo a su novia, voy a montar un Twitter con fotos. Y su novia le dijo, ¿por qué no le pones unos filtros vintage? Que quede así un poco más hipster. Y eso fue todo, todo se dice detrás de un gran hombre y una gran mujer, y es verdad, porque la mujer, esta chica, le dijo en ese momento algo que era clave. Y es que hay muchos que teníamos esa espina clavada de me gustaría ser fotógrafos, pero hago fotos de mierda. Ahora hago una foto de un botijo y queda genial. La se la enseño a mi abuela y dice, ¡guau! ¡Te han puesto 500 likes! ¡Eres profesional! Bueno, pues el caso es que este chico montó Instagram gracias a sus filtros vintage. Nos ha permitido hacer fotos molonas. Esta creo que fue una de mis fotos que tuvo más likes, un atardecer en Tailandia. Porque te hace soñar, ¿no? Y sobre todo también porque, bueno, pues Instagram muy rápidamente tuvo mucho éxito por el hecho de ser móvil. La gente lleva siempre móvil con él, saca fotos, las compartes, espontaneidad, likes, te quiero, te sigo, donde vives, historias de amor alrededor de la fotografía y todo. Instagram en dos años ha conseguido tener 100 millones de usuarios cuando Twitter, pues tardó, pues eso, 5, ni que diría 8 y que ha sido una gran revelación en el mundo de las redes sociales. Ha sido tan potente que ha superado Twitter. Twitter hace años fue una revelación de los atentados de Bombay, creo que fue, que salió en la CNN. La CNN fueron los primeros en retransmitir los atentados a través de Twitter y Instagram cada vez más se está convirtiendo en el, vamos a decir, en el accesorio de Twitter en ese sentido. Pasó a ser malo de Facebook, que no son nada tontos. Si Mark Zuckerberg veía que la gente se le iba de Facebook a Instagram a sacar fotos y a compartirla, lo ha comprado por mil millones de dólares al chavalito de antes que iba por la playa con su novia. Hoy son 300 millones de usuarios, 20 millones de, bueno, en español 20.000 millones de fotos, eso fueron los últimos estadísticas, y se suben 70 millones de fotos al día de Instagram. Es la mayor base de datos de fotos a nivel, bueno, de toda la historia a nivel mundial, ¿vale? Y sobre todo lo curioso es que se hace 1,2 mil millones de likes al día. No me extraña porque los que estáis en Instagram lo sabéis, vamos así, poniendo likes a veces y viendo las fotos incluso. Eso es un poquito triste a veces, pero bueno. El caso es que, también os cuento rápidamente mi historia y por qué estoy aquí hablando. Pues porque un día, hace 4 años, casi día de hoy, o creo que fue, más o menos, pues decidí montar un blog que se llamaba Instagramers para ayudar a la gente que no sabía que era esto de Instagram y de sacar fotos con un móvil y compartirlas, ¿no? Y en ese blog empecé a entrevistar a gente del mundo entero, dar consejos de apps, de cómo se usaba Instagram para un poco todo en tu vida. Y de repente, frikis de todo el mundo me dijeron, ¿por qué no me llamo Instagramers Manila? Como aquí están, los que los veáis, ¿no? Montamos un grupo de Instagramers, de fans de Instagram en Barcelona, después en Madrid, después en Valencia, Alicante y hoy hay 400 en el mundo. Como aquí veis, Malasia, San Diego, Seattle, gente que se ha enamorado de la fotografía a través de Instagram. Me acuerdo hace 4 años hablar en debates con fotógrafos de, Instagram no es fotografía, cabrones. Y, ¿qué más da? Como decíamos antes, el mensaje es el soporte, lo decía McLuhan, un gran filósofo hace mucho tiempo ya. No es la cámara que usas, ¿vale? Entonces, cada mes lo que hacemos es que hacemos como unas 50 quedadas, como estas, de frikis de Instagram, que se llaman las Instagramers. Y de hecho, bueno, pues por todo el mundo, estas son las que hemos tenido últimamente. Y tenemos también la fundación telefónica, la Instagramer Gallery, permanente en el hall. Cosas que hemos hecho con Instagram, es curioso ver como el poder de la fotografía social se ha ido imponiendo no solo a nivel de nuestras vidas. Yo conocí a mi novia en Instagram. Tenemos un Instababy de un chico de Fuerteventura que conoció a la chica de Murcia y hoy tiene un bebé. Tenemos a varias personas que se han casado. Gente que ha encontrado trabajo. Tenemos historias fantásticas. Ayer me escribió una empresa inglesa que querían hacer un documental sobre gente que se haya conocido a través de la fotografía en Instagram, ¿no? Entonces, es algo que está revolucionando mucho las cosas. ¿Por qué la fotografía es tan importante en todo esto del viaje? ¿Por qué es más entendible? La gente, aunque no me conozca, diga, este tío está, pues si ve el monumento detrás, está en Asia o por ahí. Es más creíble, pues sí está, porque lo he visto, ¿no? Y es más duradera. Y eso las empresas también lo usan mucho. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo usamos en Instagram a veces lo que son fotógrafos como vosotros que van a sitios, que lo publican, que lo comentan, para también en la promoción de algunos lugares y zonas del mundo, ¿no? Gente que está en Instagram sabe que se usan hashtags como en Twitter, ¿no? Hay mucha gente que se queja también porque se abusa del hashtag. Hay gente que pone un perro cuando es un atardecer o pone lo que sea para conseguir likes, ¿vale? Que solo entenderán los que están en la app. Pero bueno, lo importante es siempre poner unos hashtags como en Twitter que te permitan, pues, decir dónde estabas, ¿no? Pues ahí, en Buket, Krabi, en Playas, que te puedan permitir que gente te reconozca. En este sentido, quería hacer un poco una búsqueda de cuántas fotos había relacionadas con el verano. Holidays, 15 millones, Plane, eso está muy de moda en Instagram, es sacar la foto del ala del avión. ¿Por qué? Porque es que, cabrón, se va otra vez de viaje, ¿vale? Es verdad. Y hay una que es curiosa, es From Where I Stand. Esto es muy revelador de Instagram y del mundo actual. Es, ¿dónde estoy ahora? Es una foto de que saco desde donde estoy. Te lo imaginas, siempre sacas una foto desde donde estás, a menos que sea con un control remoto. Pero el caso es que, es que, para demostrar, estoy aquí, esta es la última que encontré, pues, un chaval que dice, mira, estoy tomando algo y además estoy en esta plaza, en esta playa maravillosa y es From Where I Stand, ¿no? ¿Vale? Cosas curiosas con los hashtags, para ver un poco lo que es, lo que la gente etiqueta. No he puesto los más importantes en el mundo, sino cosas relacionadas con viaje. España, el hashtag France, el hashtag Barcelona. ¿Os dais cuenta que es curioso como una ciudad de Barcelona se comparte como todo Spain junto, ¿no? Vemos aquí Madrid con 7.2 millones de fotos, 3.2 de Ibiza, tortilla, 600.000 fotos de tortilla en Instagram. Pero no reímos, pero es que es súper importante para la promoción de España, ¿no es una coña? Cuando más tortillas salen en Instagram, la gente dice, me voy a ir a ver qué pasa con esto ahí. Y vemos aquí otras ciudades que te hacen soñar y que la gente le apetece compartirlo. Lo vemos, ¿no? Londres, Nueva York, tienen también un porrón de millones de fotos. Hotel es, curiosamente, pues el hotel este más famoso, el que hay en Dubái, hay 240.000 fotos en Instagram subidas del hotel, que se han etiquetado. Quiere decir que puede haber el doble sin haber puesto la etiqueta, ¿no? Lo que digo siempre es que la cantidad de hashtag es el reflejo de la promoción de un país, ¿vale? Y esto de Fitur, de esto va, ¿no? Entonces, os voy a pasar un poquito rápidamente sobre los conceptos. Sobre todo quería ir sobre el hecho de que usar la fotografía para la industria turística es lo más importante. No sé si aquí hay gente que trabaja en el mundo de la promoción de hostelería, de turismo, pero el tema es que cada vez más hay empresas como de NH, que en su vida lanzó en Instagram WakerPix, y la gente se levantaba por la mañana y ponía el hashtag WakerPix. Eso fue una campaña fantástica porque la gente sabía que era algo promovido por los amaneceres de NH Hoteles, ¿no? Hay hoteles que son inteligentes, que a la entrada te ponen ya el hashtag para decir y la cuenta para que les etiquetes, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que promoverla. Pues como aquí, pues fuimos a un viaje de blogueros y tal y cual, pues le pones el sitio donde estás, siempre vas a promover dicho hotel, ¿vale? Voy a pasar sobre unas cuantas cosas porque quizás es un poco pesado para los que no son de Instagram. Voy a hablar un poco de la promoción del turismo a través de cosas curiosas que son los blog trips, pero hay mucha gente que yo invito a darse a conocer a través de Instagramers y llamáis mucho, porque necesitamos a gente así para los viajes que realizamos. Es decir, empezamos en Barcelona hace cuatro años hablando con la agencia catalana de turismo y dijimos, ¿por qué no ponemos un hashtag y hacemos un viaje con unos Instagramers de toda Europa, uno de Estados Unidos, etcétera? Y lo curioso es que este hashtag hoy tiene ya más de 500.000 fotos subidas a Cataluña Experience y que el stand de Cataluña, en fin, se llama Cataluña Experience. Es curioso, ¿no? Hemos hecho cosas muy chulas como invitar a Instagramers a ir al Seller Can Roca, ver cómo son los del interior de las cocinas. Hacemos la promoción de España también a través de encuentro y de fotografía en Viñedos, ¿vale? En Campo Viejo, en el Nefza, hemos hecho muchas cosas, en Suiza. Y esta que molaba mucho porque los italianos son muy molunes, invitaron como a nueve fotógrafos de Instagram que hacen fotos chulas. ¡Ay, qué pesada la chica esta, eh! Mira, a ver, a ver, ¿por qué me dinamitas las presentaciones? Bueno, pues los italianos que son muy molones, hicimos un viaje con cinco Fiat 500 de 1970 por Toscana. Es la mejor promoción del turismo en Toscana que hemos podido hacer. Porque entre todos aquí, ya tenían unos cuantos millones de followers en Instagram, el Fiat 500 es un coche muy estético que todo el mundo le va a poner un like, lo va a retuitear, etc. Tuvimos más de 5.000 comentarios, 236.000 likes en las fotos, ¿no? Cosas curiosas que se hacen a través de Instagram. ¿Por qué? Pues porque se permiten hacer fotos así y a la gente no sé por qué le mola. Esto, ahora, todo lo que es un poco vintage, ¿no? La gente que tenga aquí, que sea fotógrafa y que quiera participar en este tipo de cosas, se puede agrupar a través de... Hay compañías que han empezado a agrupar a gente que tienen, pues, un cierto nivel de influencia o que hacen buenas fotos para llevárselos de viaje. Nos pasa también a veces que vengan gente que son blogueros, que a lo mejor no tienen muchos followers en Instagram, pero tienen bastante fuerza en el mundo blog y se vienen también con nosotros, ¿vale? Otra vez. Se me quedan cuatro minutos. Por favor, desarrójame a su... Bueno, nada. Os voy a saltar la parte de concurso, etc. Estos autocares tienen sus... Ah, y autocares para ir a Madrid y todo esto, pero me la... Voy a acabar con unos consejos. Muchos diréis, bueno, maestros, son consejos habituales para fotógrafos, pero, bueno, hay algunos detalles que para Instagram son importantes. Siempre nos pasa cuando somos Instagram y nos vamos de viaje, nos vamos con las 5.000 fotos que teníamos en Madrid. Lo mejor es vaciar tu teléfono y dejarlo todo en casa, porque cuando se te pierde, que pasan muchas veces, o te lo mangan, estás horrorizado. Tú sueltas guardadas al Dropbox, incluso cuando estás de viaje, te conectas con la Wi-Fi, lo pasas todo, todas las fotos del día, te las quitas y te las subes a Dropbox rápidamente. Actualiza tus apps antes de venir. Yo soy un desastre, muchas veces veo 32 apps por actualizar y estás por ahí de viaje. La batería extra, hay de más de la gente todavía que no la usa. Es decir, es alucinante. La batería que llevas aquí te permite sacar más fotos. Los adaptadores en países extranjeros obligatorios, aquí no lo he puesto, pero hay cosas muy chulas para iPhone y para Smartphone, que son las lentes ojo de pez. Hay un Sony QX100 que te permite hacer unas fotos impresionantes, que es como un Zoom. Bueno, pues eso, todo tipo de accesorio. Yo recomendaría a los que viajáis con Instagram que os creéis un hashtag personal del viaje, pues Thailand Phil 2015, porque te va a permitir después encontrar toda tu foto el resto de tu vida, a menos que echar en Instagram. ¿Vale? Ojo con las costumbres locales. No es igual estar en Nueva York y sacarle la foto a la cara de Street Photo a uno que va con una cresta que hacerlo en otros países donde la gente no aprecia que le saques fotos. Hay una app que se llama Mobile Photography Rights, que te permite saber en los principales países lo que puedes sacar como foto de la gente y si es aceptado o no. Bueno, paso sobre el resto. Yo diría solo una cosa para acabar, que es no dejes la cámara de lado. Es decir, que yo muchas veces estoy muy de Instagram y voy siempre con el teléfono aquí, pero me he dado cuenta después muchas veces que me he quedado ante una cierta frustración de decir, este sitio es tan bonito que no lo puedo captar en un iPhone o en un Sony o lo que sea, ¿no? Entonces, tampoco lo podrás captar en una 5D tampoco, pero por lo menos intentar llevarte el máximo de fotografía tanto en el móvil como en el teléfono y nada, para guardar eso recuerdo para siempre. Quería agradecer mi nube y dejarme un pequeño espacio para el mundo de Instagram aquí, ¿vale? y desearos una feliz tarde por Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.